Y ahora revisemos noticias nacionales. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, solicitó al gobierno nacional que se prohíba el ingreso al país de viajeros que han estado en Reino Unido en las últimas semanas. Es la solicitud formal que envió la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, al presidente de la República, Lenín Moreno. Textualmente dice lo siguiente. Como alcaldesa de Guayaquil y presidenta del COE cantonal, manifiesto mi profunda preocupación por la posibilidad de que arriben al país y a nuestra ciudad personas portadoras de la variación del virus COVID-19 provenientes de los países afectados gravemente, principalmente de Reino Unido. En función de lo expuesto, solicito a tomar las medidas urgentes necesarias y suficientes para proteger la salud de los ecuatorianos, evitando el arribo de personas portadoras de la variación del virus antes indicado. Esta administración municipal sugiere que se prohíba de inmediato el ingreso al Ecuador y en particular a Guayaquil de pasajeros que hayan estado en los últimos 10 días en el Reino Unido, medida que deberá extenderse hasta el 15 de enero del año 2021 al menos. Sin importar la aerolínea en la que arriben al país, el control deberá realizárselo a todos los pasajeros a través de una exhaustiva revisión de los pasaportes en el puerto de embarque. Para la alcaldesa, tal y como precisó en un comunicado publicado en sus redes sociales la noche del sábado, el aumento de casos positivos en la ciudad y la aparición de esta nueva cepa es motivo de preocupación, por lo que cualquier medida que ayuda a mitigar el embate de la pandemia es necesaria. El 21 de diciembre pasado, el presidente Moreno emitió un decreto ejecutivo que establece el estado de excepción en el país por 30 días. Ese mismo día, el COE Nacional dispuso también que se aplicaran pruebas rápidas de antígeno a los viajeros procedentes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y los países de la Unión Europea al arribar a las terminales aéreas. Pero en este comunicado difundido este domingo por Keyport, concesionario del servicio aeroportuario de Quito, se habla de una actualización de las medidas y se anuncia que el COE Nacional dispuso que se realizara de forma aleatoria la prueba de antígeno a los pasajeros en vuelos internacionales de arribo. Según informó el Ministerio de Salud, según boletín del miércoles pasado, las pruebas de antígenos se están aplicando en los aeropuertos internacionales. Hasta el jueves pasado, iban más de 400 resultados, de los que solo 6 fueron positivos en la capital y ninguno en el puerto principal. Entre domingo y lunes se espera el arribo de 28 vuelos internacionales en total, casi todos provenientes de los Estados Unidos. Solo hay dos vuelos que llegarán desde Ámsterdam. En cuanto al pedido de la alcaldesa del gobierno, se espera una respuesta. Luisa Mariere, día 24 horas. Y nos vamos a la capital, donde se registraron 841 aglomeraciones durante este feriado por Navidad. A pesar de los llamados de las autoridades, los ciudadanos continúan en las calles, aseguran, en busca de mejores precios. Son las imágenes que registraron las cámaras del sistema integrado ECU 911 durante este feriado por Navidad. Ríos de gente en los sectores comerciales de la capital, donde el distanciamiento era casi nulo. Un factor común entre comerciantes y transeúntes fue el miedo al contagio. Terrible, sí estoy asustada. Pero vino con su familia, tal vez hacer compras. No, solo vine a almorzarme allá abajo, pero está bien feuco, así que ya me voy rápido a la casa. Todos los días tengo miedo a salir a la calle, porque algún día puedo contagiarme. Me riesgo por la responsabilidad que yo tengo que mantener en mi casa a mi hija. Es lo que me obliga a salir. Durante estos días se registró un total de 841 alertas por aglomeraciones en Quito, 179 de ellas solo en el Centro Histórico, un sitio al que acuden los ciudadanos por los buenos precios. También las posibilidades que uno está viendo por el trabajo, la situación está bien en crítica. Yo creo que todos estamos pasando por lo mismo. Para otros ciudadanos no hay otra opción, pues a diario este es su sitio de trabajo. No tenemos empleo, si no salimos a las calles, ¿quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a dar una fuente de trabajo? Si salimos a la calle es porque tenemos familias atrás de nosotros. Para evitar un mayor número de contagios, cerca de 5.000 funcionarios participaron en una serie de operativos. El objetivo era garantizar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, pero en sitios tan aglomerados es realmente difícil. Actualmente tenemos alrededor de 40 policías desplegados en lo que es el sector de Lipiales. De igual manera apuntamos con los patrulleros y las motocicletas. Fueron levantados 14 actos de inicio sancionatorios, 3 por libar en el espacio público, en los sectores denominados más conflictivos que fueron la comuna, Guajaló y Quito. Con corte, el 26 de diciembre en la provincia de Pichincha se clausuraron 7 establecimientos y se suspendieron 57 eventos. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. En diferentes sectores comerciales de Guayaquil también se registran aglomeraciones. Esta situación ocurre ya que los ciudadanos realizan sus compras en el último fin de semana del año. El comercio toma impulso en diferentes sectores de Guayaquil. Por ejemplo, en La Bahía, los ciudadanos aprovechan el último fin de semana del 2020 para hacer sus compras. Esto se trata de mover la economía, mientras el dinero esté en movimiento, esto no para, o sea, y la idea es reactivarnos lo antes posible. Entonces, tratando de alguna u otra manera también aportarnos. Los precios algunos han subido, otros siguen normal. De su lado, los comerciantes aseguran que las ventas han descendido a causa de la pandemia. Aún así, siguen en su intento por reactivarse económicamente. Más vendedores que compradores, pero algo se vende. Yo estoy vendiendo camisetas 3x5. Ahí, bueno, esto en comparación con el año pasado, se ha disminuido un poco las ventas por la cuestión de lo que está pasando con el COVID. Sin embargo, tanto comerciantes como ciudadanos en general no cumplen con las medidas de bioseguridad, como ustedes pueden observar y respetan el distanciamiento social. Incluso hay ciudadanos que hacen mal uso de sus mascarillas o simplemente no las utilizan. En los centros comerciales también se visualiza un panorama comercial. Se ve bastante gente adentro, la verdad, en lo que es el patio de comida, en lo que es paseando, viendo el producto. Ahorita vengo comprando, cotizando también unas camisas y todo eso. María de los Ángeles Randón, 24 horas. Los artesanos de la calle 6 de marzo se sienten realmente preocupados al no vender sus monigotes. Al lugar llegan pocas personas para no perder la tradición de adquirir el muñeco. Con el ánimo en el piso, sin dinero y en la incertidumbre, así se sienten los artesanos de las tres asociaciones de la calle 6 de marzo. El coronavirus dañó todo y lo que se pensaba vender. Tocará embodegarlo para el 2021. Mientras tanto, no saben de dónde sacarán plata para pagar arriendo. La goma, el papel y la pintura. Nos mata el libro o nos mata las dedos, porque nosotros estamos endeudados. Está la gente preocupada, está asustada porque no venden su producto. Más o menos son de 70 muñecos, estamos hablando casi como 2.500 dólares. ¿Qué está pensando usted en cómo pagar? Ya, cómo pagar, las preocupaciones. Ya desde ahorita ya todo uno está preocupado. Son 18 cuadras desde la Huancabilca hasta la calle Venezuela. Quienes llegan a comprar son de otras ciudades donde no tienen restricción de quema. Además de eso, según ellos, no quieren perder la tradición. Soy de milagro, yo los voy a llevar por allá al campo. Ah, ya. Sí. Tengo finca y ahí los llevo. Ah, ya, ya sí puede celebrar. Sí, ahí sí. Para tener los recuerdos para los niños igualmente. La alegría de los niños es importante en estas fechas que... ...de verdad que este momento nos ha pegado demasiado a nosotros, los seres humanos. Los artesanos aún se mantienen en espera. No pueden creer que siendo diciembre la calle esté pobre. Medio se ve al informal vendiendo alguna golosina, pero al ver poca circulación peatonal, se van. Por eso es que algunos se ven obligados a la foto de dólar, para por lo menos llevar algo a casa. Una fotito dice ahí, no solamente nacional, extranjero que viene. Alex Vargas, 24 horas. Y la situación en las playas también es desalentadora. Pocos turistas llegaron este fin de semana a la península de Santa Elena. En Salinas, el malecón, los restaurantes y los hoteles permanecieron vacíos, lo que agrava la situación económica del sector. La restricción vehicular y el toque de queda desmotiva a los ecuatorianos que piensan en viajar. Un fin de semana con muy poca afluencia de turistas es el que se vivió en Salinas. Así lució este sábado y especialmente el domingo, la playa prácticamente vacía. Como usted ve, los parqueos están vacíos. Incluso aquí donde estoy yo también está vacío. Y eso significa que el turismo no entra. Don Jorge Tomalá, quien se dedica a la guardianía de vehículos en la calle del Malecon, lo certifica. Recuerda que el año pasado, en esta época, no se daba abasto para ayudar a parquear y a cuidar tanto carro. Y ahora, dice, se la pasó mirando hacia una avenida en la que circulación no había. Un feriadito, como hoy, no dejaba a veces sus 30 dolaritos. Yo lo que llevo ahorita es 4 dólares. Otra forma de medir el movimiento que ha habido en Salinas son las ventas que registra el sector de la gastronomía. En el restaurante de Javier y en el de José Luis, la facturación es crítica. Dos ventas en solo dos días, entonces no es prácticamente nada. Y mira, hoy día, se pensaba sacar, hoy día estamos sábados y no hay nada todavía. Un tercer indicador está en los hoteles, en su ocupación. Y Abel, quien administra uno que está en el Malecon, describe un panorama aún más desalentador. Estuvimos con ocupación de dos habitaciones, nada más. Ni porque hemos empaquetado, hemos incluido cenas, cesta vía, precios bajos, sin embargo, no hay afluencia de personas. No hay turista, el turista no quiere viajar. Y eso aseguran que se debe a las nuevas regulaciones. Por esta situación de la restricción vehicular, que viene entre el día, no se pueden movilizar. Leonardo y su familia se aventuraron a viajar el viernes desde Loja y ya no tuvieron cómo movilizarse el sábado. Hoy día no había cómo sacar nada. Llegamos en taxi. Regresaron este domingo a primera hora, aprovechando que el último dígito de su placa está entre los números autorizados. La idea de su viaje era recorrer la península. Se fueron un poco decepcionados y seguros de que ya no viajarán para fin de año. Y San Mariere, ya 24 horas. Y en Ambato, varias personas que no cumplieron las restricciones fueron sancionadas durante el feriado de Navidad. Además, se realizaron operativos para evitar el comercio informal. Un grupo de caballería de la Policía Nacional brindó apoyo para el control en esta ciudad. Decenas de uniformados recorrieron las calles y zonas consideradas conflictivas en la urbia ambateña. Estos espacios donde se asiente el informalismo, lastimosamente muchas veces son aprovechados por los delincuentes. Eso nosotros no vamos a permitir. En los operativos se sancionaron a los infractores. Son 10 personas que el fin de semana son detenidas por estar conduciendo en estado de embriaguez. De igual manera, con la comisaría y con la intendencia han procedido a la clausura de ciertos bares, de ciertas discotecas que han estado incumpliendo el horario establecido, así como también de licoreras que están permitiendo el consumo de licor en los alrededores de sus establecimientos. Está previsto que el operativo continúe hasta el 10 de enero. Así está la planificación y ese es el objetivo que vamos a cumplir. Es que los comerciantes se tomaron las calles y los conductores generaron congestión. Los días viernes en la avenida Ceballos siempre es así. Pese a los riesgos de contagio, decenas de personas se movilizaron y los comerciantes intentaron vender. La gente igual no ve de eso, sigue trabajando. Pero sea desordenadamente porque no nos ubican. En cambio, en la mayoría de locales comerciales se respetó el aforo y las medidas de bioseguridad. Primeramente verificamos que se encuentren con mascarillas en la forma de 13 personas. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Fuera de la papeleta presidencial a Álvaro Novoa. La decisión vuelve a estar en manos del Consejo Nacional Electoral, aunque aún puede ser apelada. Se trata de una nueva sentencia que tiene su eje central, más que en el primer punto que declara la nulidad de la resolución del CNE en la que rechazó la inscripción de la candidatura de Álvaro Novoa. En el punto dos, pues dispone que sea el propio Consejo Nacional Electoral quien precise las candidaturas respecto de las cuales deben cumplirse los procesos de democracia interna y de aceptación. algo que ya ha sido definido por el CNE, desde donde han asegurado que Álvaro Novoa no está en este grupo por lo que no podría ser candidato. Si esta sentencia no fuese apelada y el tribunal no cambia o digamos que el tribunal de apelación ratifica lo dispuesto en esta sentencia se configura lo que dice justamente la misma, es decir que en este caso entendemos que Álvaro Novoa no fue parte de un proceso de democracia interna, ¿sí? Entonces sí se complica un poco la situación para él. Esta nueva sentencia del tribunal contencioso firmada por el juez Joaquín Viteri luce contraria al auto de ejecución resuelto el 8 de diciembre en el que el mismo organismo ordenó adoptar las medidas de reparación para que justicia social pueda realizar elecciones internas para escoger a sus candidatos a todas las dignidades. Pero como decía Esteban Ron, la sentencia aún puede ser apelada. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral debe cumplir los tiempos para imprimir las papeletas. Temas administrativos y contractuales principalmente son de potestad del propio CNE y en este caso de la presidenta. Ella es la responsable de la ejecución de estos contratos. Esta fecha, hito que ellos se pusieron, que era el 15 de diciembre, que ahora según el Consejo Consultivo fue movida al 7 de enero, son posibilidades contractuales que el CNE tiene y se auto impone para cumplir con el proceso electoral. Durante los últimos días, varias cosas han pasado en torno a la posibilidad de que Álvaro Novoa sea candidato. El pasado jueves, la Corte Constitucional resolvió inadmitir a trámite la demanda por supuesto conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, fundamentando que esta acción no constituye un medio de impugnación de resoluciones jurisdiccionales, ni puede ser usada para evadir el cumplimiento de estas. Con ello, dejaba todo en manos de la función electoral. Esta resolución se conoció poco después de esta imagen entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el presidente del Tribunal Contencioso, tras la que anunciaron que las elecciones generales no se postergarán. Y es así como avanza la posibilidad de que las candidaturas presidenciales incluyan a un candidato más o no. Por el momento, la sentencia del Tribunal Contencioso dejaría a Novoa sin la posibilidad de serlo, pero aún la misma puede ser apelada. Dayana Monroy, 24 horas. La defensa de la familia Gabela espera que la reapertura de la investigación por la compra de los helicópteros Drup, permita esclarecer el asesinato del excomandante de la FAE. El caso fue archivado en abril de 2016, pues el entonces fiscal general Galo Chiriboga argumentaba que no existían indicios para iniciar una imputación penal. Cuatro años después, la investigación por la cuestionada compra de los helicópteros Drup vuelve a abrirse luego de que el pasado 23 de diciembre el juez Iván León acogió el pedido hecho por la Fiscalía. Su titular, Diana Salazar, expuso que existen elementos suficientes para volver a investigarlo todo. Dentro de estos hechos constan, por ejemplo, que se necesitaba un informe previo de la Contraloría antes de realizar la compra y que por ende hay indicios de un proceso irregular. Además, que existieron retrasos y fallas en los repuestos de los helicópteros. Que la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investigó el caso determinó que no hubo un proceso claro de contratación. Que existió interferencia de la entonces cúpula de la Fuerza Aérea. Y que además, en la investigación por el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, se encontraron conexiones con la compra de los helicópteros. Ramiro Román es abogado de la familia del excomandante. Al señor Rafael Correa no le interesaba que se investigue una cantidad de adquisiciones y ahora era no solamente de los helicópteros Blue. Mire, el general Jorge Gabela se opuso a la compra de los aviones chiitas a Sudáfrica, a los radares chinos, que de eso no se habla y no se ha tratado de hablar. Román espera que a raíz de estas investigaciones, no solamente se pueda esclarecer si se cometió o no peculado en la compra de los helicópteros, sino qué hubo detrás del asesinato de Gabela. Tiene que haber cosas claras en el caso del general Jorge Gabela y su muerte. Tiene que a doña Patricia Ochoa de Gabela, a sus hijos, a la familia Gabela, darle también paz y tranquilidad. En 2008, el excomandante de la FAE se opuso a la firma de un contrato de 45 millones 200 mil dólares para la compra de siete helicópteros Druff, cuatro de los cuales se precipitaron, mientras que los tres restantes suspendieron sus operaciones. Con su reapertura, la Fiscalía tiene dos años para investigar este caso, en el que se vería involucrado el exministro de Defensa, Javier Ponce, y otras 18 personas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Según la Fiscalía General del Estado, ciudadanos habrían cobrado el bono de desarrollo humano otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social por la pandemia. Los ahora procesados aprovecharon el acceso al sistema de cobro y así evitaron que beneficiarios verdaderos se enteren que habían sido favorecidos con el bono. Después de obtener el dinero, los transfirieron a sus cuentas personales. El monto que cobraron supera los nueve millones de dólares. Con el desembolso de dos mil millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador mitigará sus deudas. Sin embargo, varios expertos aseguran que los montos no serán suficientes para un alivio total. Un millonario desembolso del Fondo Monetario Internacional alivia una parte de los atrasos del gobierno central durante los últimos días de este 2020. Los dos mil millones de dólares que llegaron a las cuentas del país un día antes de Navidad fueron destinados para cubrir deudas con sectores estratégicos como salud y educación, también la protección de recursos para sectores vulnerables y pagos con los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a ir poco a poco poniéndonos al día, no es que llegó la plata y al otro día no debemos a nadie, eso es imposible. El dos mil veintiuno será un año de grandes retos económicos para el país. Precisamente el Fondo Monetario Internacional calculó una contracción del 9,5% de la economía ecuatoriana, lo que representa una mejora respecto al 11% proyectado anteriormente. Los correctivos y planes del gobierno se centrarán el próximo año en un presupuesto mucho más austero. Nosotros estamos trabajando con un año dos mil veintiuno con un crecimiento del 3.5%, una inflación del 1%, el precio del petróleo va a estar en 37 dólares, son menos de ingresos. Según el economista Vicente Albornoz, a pesar de que se redujo los gastos del gobierno en un 11%, sus ingresos cayeron en un 20%, lo que genera un panorama complicado para el país. Lo cual hace que tengamos un déficit fiscal todavía más grande en el dos mil veinte que en el dos mil diecinueve. Y aunque el Ecuador está evidentemente endeudado para el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, la diferencia se centra en mejores condiciones de endeudamiento con organismos multilaterales. Es decir, estamos trabajando en un esquema que le permita al país tener más liberación de fondos para poder atender las necesidades de los más vulnerables y los sectores más prioritarios. Salir del endeudamiento y poner las cifras a nuestro favor dependerá de impulsar a sectores como el agrícola, el sector de la construcción y el comercio, que participan en el 60% de la representación del PIB. Sin importar quién asuma la aposta el próximo año, según el ministro, se está trabajando para dejar un país ordenado y financiado con cuentas equilibradas. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Doscientas cuatro escuelas fiscales podrán en marcha su plan piloto de retorno progresivo a las aulas de clases presenciales el próximo dieciocho de enero, obviamente dependiendo de la situación epidemiológica del país. Según el Ministerio de Educación, el estado de excepción no afectará este retorno. Tres días antes de que concluya el estado de excepción decretado por el presidente de la República, doscientas cuatro escuelas fiscales pondrán en práctica su plan piloto para el retorno a clases presenciales de forma progresiva. Según el Ministerio de Educación, este decreto no tendría por qué variar las planificaciones que estas instituciones educativas han realizado para impartir los conocimientos para un grupo reducido de alumnos al interior de las aulas. Es una organización muy específica de cada una de las instituciones. Y es a partir del dieciocho de enero que tienen la posibilidad las instituciones de regresar de forma presencial paulatina. Setenta y nueve instituciones educativas fueron las primeras en iniciar con las clases presenciales de forma paulatina en el mes de agosto. Con la aprobación de estas últimas instituciones serían doscientos ochenta y tres las escuelas y colegios que desarrollan estos planes piloto. Siempre el uso, el lavado de manos, el uso de alcohol, uso de mascarilla obligatorio, etc. Para la directora del grupo Rescate Escolar, Sibel Martínez, lo preocupante son las condiciones de algunas escuelas de escasos recursos, que no pueden garantizar un retorno con todas las condiciones favorables en medio de la pandemia. Los niños regresan a clases y en esas aulas o en esa escuela no hay agua, no hay papel higiénico, no hay debida ariación para que circule el aire y de repente también hay niños que llevarán una mascarilla todo el tiempo, la misma. Sin embargo, según la viceministra de Educación, Isabel Maldonado, las instituciones educativas adaptan el plan piloto a su realidad territorial. Desde el trabajo con el currículo de emergencia es el uso de los espacios, siempre con un aforo del 50% o menor, entonces te doy un ejemplo, en una escuela de 40 estudiantes, la idea es que puedan ir 20 estudiantes los lunes y miércoles, tal vez otros 20 estudiantes los martes y jueves y los viernes puede quedar abierto a tutorías o reuniones con los padres de familia y más. De las 79 instituciones que iniciaron con el retorno paulatino a clases meses atrás, 67 son fiscales y ninguna ha presentado un caso de contagio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Gracias por seguir con nosotros amigos. El cludo invierno dejó serios daños materiales en los cantones Chordelec y Gualaseo en Azuay. Uno de ellos fue declarado en emergencia debido al daño de su sistema de captación de agua potable, al colapso de puentes, al daño de carreteras y también a la inundación de varias casas. Por 15 días se declaró la emergencia en Chordelec tras las fuertes lluvias del pasado viernes que provocaron el represamiento de un río en el sector de Punguayco. Represamiento que colapsó la tarde de este sábado, dejando devastación. Sí nos han ido algunos puentes en el río Punguayco, algunos tipos de viviendas que están también en mal estado y realmente estamos viviendo una crisis en todo el cantón. Los sistemas de captación de agua potable fueron destruidos por completo, por lo que el cantón se quedó sin el líquido vital. Desde el día de ayer, hoy y mañana, posiblemente no va a haber agua en nuestro cantón Chordelec. Realmente vivimos por momentos difíciles. Hemos hecho una hoja ruta para que todo el cantón, vamos a llegar por barrios a entregar el líquido vital. Una de las partes más afectadas fue Huayminkai, en la parte baja del cantón Gualaseo, donde cuatro viviendas se inundaron por la fuerza del agua. No, no podíamos salir porque era de frente de nuestra casa, al menos en entrada. La corriente arrastró palos, piedras y lodo, dañando todo a su paso. En este momento estamos con maquinaria pesada, también desalojando el agua que están en las viviendas, en las propiedades. Solo en Gualaseo, tres familias tuvieron que ser evacuadas. Con ayuda de vecinos y familiares, rescataron las pocas pertenencias que quedaron. Y a ellos vamos a ubicarse en un albergue. Animalitos de corral como gallinas y cuyes, todos fueron arrasados por el agua. Los que se lograron salvar son mascotas como Charlie. Tanto en Chordelé como en Gualaseo, varios puentes colapsaron y las vías quedaron muy dañadas. Uno de los bienes patrimoniales en el Jardín Azuayo, con más de 200 años de historia, quedó en riesgo. Pedimos también que el resto de instituciones se sumen a estos momentos difíciles que atraviesa Gualaseo. No se registraron pérdidas humanas. Sin embargo, los daños materiales que dejaron estas primeras lluvias son millonarios. En la provincia de Azuayo, Iván Rodríguez, 24 horas. La provincia de Azuayo, Iván Rodríguez, 24 horas.